Hola, soy Laura Mazzagana y quiero regalarte un tapping muy especial para este comienzo de año. Yo sé que muchas veces hemos comenzado con gran entusiasmo, motivación y hasta pasión y siempre todo el mundo está hablando de metas y cuáles son tus objetivos para este año, algo muy importante que he notado. La mayoría de las personas con las que trabajo, estudiantes, coachees y demás, tienen gran dificultad en ponerse metas porque muchas veces lo que sucede es que se queden de alguna manera pensando en todas las metas del año anterior que no se han cumplido. Por eso quiero regalarte este tapping, me parece tan importante poder comenzar el año con metas maravillosas, soltando y aprendiendo de todo lo que sucedió y comenzando lleno de claridad, pasión y energía para realmente hacer de este año el mejor de tu vida. Entonces vamos a comenzar en el punto de karate y quiero dejarte saber que yo voy a utilizar algunos puntos usan los que tú quieras y te voy a dar tiempo para que puedas repetir mis palabras. De todas maneras, por supuesto, puedes cambiarlas para que funcionen para ti. Entonces siempre punto de karate. A pesar de que el año pasado fue uno muy importante para mí, hay ciertas cosas que hubiera querido lograr y no llegué a hacer. Y eso me llena de varios sentimientos, frustración, tristeza, hasta un poco de enojo. En este momento, elijo honrar este año que ha pasado. Elijo honrarme con cariño y compasión. A pesar de que este año que ha pasado no fue todo lo que hubiera deseado, no logré todas las metas que realmente quería. Hay una parte mía que se siente frustrada, acongojada, triste. En este momento, elijo aceptarme total y completamente con cariño por mí mismo. A pesar de que tengo sentimientos encontrados, no todos positivos, tengo hasta sensaciones en mi cuerpo de tensión por todo lo que sucedió. Tengo anclas físicas, emocionales y mentales en pensamientos con respecto a este año que aún estoy acarreando conmigo hoy. Respira hondo, suéltalo. Elijo soltar este año lleno de desafíos, aprendizajes, lleno de bendiciones. Elijo abrir mi energía a recibir este maravilloso año que ha comenzado. Vamos a hacer tapping a través de todos los puntos. Yo haré tapping a través de los míos y tú haz los tuyos. Y siempre verás que es algo que es muy flexible. Entonces, por favor, comienza donde tú comenzarías y haz todos tus puntos. Puedes utilizar mis palabras. Todas estas sensaciones en mi cuerpo cuando pienso en el año que ha pasado. Sensaciones de tensión. Sensaciones profundas que llevo en mi cuerpo como anclas. Incluso dolores crónicos conectados con mis metas no logradas. Desilusión, tristeza, congoja, frustración y enojo. Una profunda tristeza. En ciertos momentos hasta vergüenza. No quiero admitirlo. No quiero admitírmelo ni a mí mismo. sentimientos profundos que como anclas me mantienen atado en el tiempo y no me permiten crear nuevas metas en este momento reconozco que estas metas no cumplidas estos objetivos no logrados estos eventos difíciles del año que ha transcurrido aún los llevo presente en mi cuerpo en mi energía, en mis emociones y hay cantidad de pensamientos que acompañan esas sensaciones y emociones alimentándolos haciéndome sentir mal anclando energéticamente en mis objetivos y metas el año anterior y no me permiten crear desde un lugar de libertad no me permiten crear lo que quiero porque esos sentimientos de frustración enojo tristeza y tantos otros me mantienen anclado en el tiempo además tengo un pensamiento muy profundo que me dice si no has logrado lo que te propusiste el año anterior ¿por qué vas a lograr lo que te propongas este año? respira hondo ¿cómo sería si pudiera reconocer cada desafío? que he aprendido tanto cada desafío cada situación cada evento difícil me ha permitido aprender descubrir una nueva fortaleza dentro de mí comprender lo que soy capaz porque aquí estoy siempre queriendo mejorar siempre mejorando evolucionando y creciendo siempre haciendo lo mejor que puedo ¿cómo sería si pudiera descubrir el amor la esperanza la fortaleza la maravillosa sensibilidad mi corazón en cada evento que sucedió y poder transformar esas metas y objetivos que creo que no se han logrado en algo mucho más poderoso el haberme brindado oportunidades increíbles experiencias maravillosas para poder reconocer el valor de mi corazón mi compromiso mi deseo de siempre de siempre mejorar de siempre estar aprendiendo y brindar lo mejor de mí en este momento elijo llenar mi corazón de cariño y compasión comprensión esperanza para este nuevo año que comienza creando maravillosas metas abriendo mi energía para recibir recibir situaciones oportunidades ideas maravillosas personas que van a guiarme acompañarme en este camino maravilloso que llamamos vida donde lo importante no es el destino sino la trayectoria y el poder disfrutar de cada momento de ella en este momento honro y abrazo mi energía mi corazón mi alma y realmente me adueño de esa brillante luz que está dentro mío ofreciendo ofreciendo lo mejor brindando lo mejor en cada momento esperando compartiendo y recibiendo de este maravilloso universo en este nuevo año creando lo mejor de lo mejor para poder compartirlo con el mundo envío un gran abrazo pero que realmente esto cambie tu energía y puedas ponerte en contacto por eso que quiero recomendarte si no te sientes en un buen estado y tu energía no está bien en este momento te recomiendo altamente que consideres cuáles han sido esos eventos esas situaciones que aún estás cargando de este año que ha pasado y poder ponerte en contacto con esas emociones que están anclando esos acontecimientos y poder transformarlos al soltarlos reconociendo esta maravillosa experiencia que has pasado las bendiciones que han traído consigo aunque quizás sean difíciles de ver un cálido abrazo y nos vemos pronto un cálido abrazo y nos vemos